Aquí tenemos seis alumnos, los cuales están realizando una intervención pública con la temática de democracia y educación, por los 40 años de la Vuelta a la Democracia. Y bueno, ellos están trabajando una técnica de tiza sobre el piso, vamos a hacer un mural en el piso, el cual representa esto. Después la técnica que van a utilizar es la de leche con azúcar, donde van a embeber las tizas para que quede un poco más fijada la obra en el piso y le dé un poco más de brillo. ¿Cómo nace la iniciativa esta, profe? ¿Les llegó una invitación, una propuesta? Claro, nos llega la invitación desde la Secretaría. Y bueno, ellos, a pesar de que hoy es 21, que no tienen clases, se prendieron a la iniciativa. Y bueno, acá están interviniendo, dejando su marca en la ciudad, que es lo que ellos hacen porque están dentro de la especialidad de arte público. ¿Tengo entendido último año ya de los chicos? De tercero y de quinto. Ah, y de quinto. Claro, entonces, pero la cuestión de la experiencia, de salir a la calle, porque como les decía, son de la especialidad de arte público, del colegio de Tomás Cabrera, entonces, bueno, ellos necesitan salir a expresar, a hacer murales, a hacer intervenciones, para poner en práctica lo que vemos en clase. Así que, bueno, ellos están disfrutando más que nada también del evento. Sí.